Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl La verdad que el análisis que se hace fue positivo Hicimos un gran partido Nos sirve mucho para la vuelta en Brasil Es un equipo muy difícil Que la verdad que lo supimos plantear bien Y eso fue lo bueno Gracias a Dios que se me dio el gol y estoy muy contento por eso El festejo muy especial también Sí, obvio, obvio Porque fue también muchas cosas Se dijeron muchas cosas Y la verdad que el gol este Me sube porque venía la lesión No venía bien Y gracias a Dios este gol me sube la autoestima Y ahora me siento mucho mejor Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl